En tu cuerpo no es el cielo, y con la serie a tu lado iba a ser feliz Perdóname por el lugar, y lo perdí Y no te quedes sincero cuando no eras así Y no te tomas lo que sea para mí Discúlpame, pero que todo nunca fui Me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me aferré a la idea que tú eres el amor de mi vida Hoy me pido perdón, que tan sedón Ahora me he confiado sin dudar en mi corazón Y entregar mi alma a tus brazos Por confiar mi cuerpo en tus manos Perdón, perdón, perdón Por crear esta falsa historia de amor Y te pido perdón Por haber esperado demasiado Por haber esperado demasiado De un perdón Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Y me alicé a mi lado en mis noches y miras Perdón, 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 por crearme esta parte, estoy a ver, amor, y te pido perdón, por haber esperado demasiado, de un perdedor. ¡Eso es un aplauso! ¿Ya no te preguntamos cómo te llamas? Me llamo Héctor. Me llamo Héctor. Hoy ganó el aplauso para Héctor. ¡Héctor! Así que si todos los musicales dicen que sí, que ustedes venían a la patadita de la suerte. ¡Eso es otra fuerza! ¡Eso es otra fuerza! Mañana me voy a ir aquí con ustedes. ¿Me llevan con ustedes? Sí y sí. A ver, volteate. Te tengo que dar la patada. Al mismo tiempo. ¡Una! ¡Dos! ¡Dos! ¡Un aplauso para Héctor! ¡Las amo! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡ lime! ¡Los vemos! ¡Muchas gracias! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!